Mába y Conde, Yocota, Terejores, José, Japé Míjolo, Mungo, Pajá, Pe, Bongo, Dibese, Huí Réjores, Joderé, Inderé, Yapo, Y Leipo, Lava Májila, Joderó, Jalá, Joderé, Joderé Mába y Conde, Yocota, E, Cruzana, Pue, Kijate Un Péle, José, Mijate, Puede, Terejores, Joderé La Hicorica, Mába, Bé, Derape, Yocó, Yocó, Bá Un beso ya ocultaba, tu veas ella de ver Música Mabaito de Yocota, Terejore, José, Japé Y espero mundo pa' Japé, don Muri, me seguí Tapu-tapu sayami, dan giletem aku anah Ikatuk waham-waham, japetuk goyewi Música